El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Los bancos y los valores del sector turístico son los que mejoran comenzado el año dentro del IBEX 35. En el caso de las entidades financieras se benefician de ese giro hacia una política monetaria más agresiva por parte de la Reserva Federal, tal y como muestran las últimas actas. En el caso del sector turístico, aunque se está expandiendo Omicron a gran velocidad, hay perspectivas favorables ante la posibilidad de que estemos ante el fin de la pandemia. Y en los últimos tiempos han publicado informes también positivos sobre el sector por parte de UBS o de Citigroup. En cuanto a los valores concretos que mejor lo están haciendo en el IBEX 35 en este comienzo de año, los tres mejores son IAG, Sabadell y CaixaBank por este orden. ¿Y cuál de estos tres es compras, según los analistas de Bolsamanía? Pues dicen que es Sabadell, porque ha conseguido sujetarse en la media de 200 sesiones y podríamos volver a ver una vuelta a los máximos del año pasado que dibujara en los 0,74-0,34. En cuanto a CaixaBank, también ha conseguido volver a subirse por encima de la media de 200 sesiones, lo que es una buena señal, señalan nuestros analistas, que nos hace pensar en un ataque a los 2,67-8 euros. Estos precios son muy importantes ya que si logra romperlos podríamos ver una subida hasta los 2,87-7 euros. Y el que peor aspecto técnico muestra de estos tres valores, en opinión de los expertos de Bolsamanía, es IAG, que aunque sube más de un 15% en este comienzo de año, dicen que esto es solo un rebote y que para que de verdad mejore su aspecto técnico tendría que superar los 2,13-40 euros. Así ha comenzado el año en el IBEX 35 y así se lo vamos a ir contando en tiempo real, como es nuestra tarea aquí en Bolsamanía. Gracias. Gracias.